Señores, ¿cómo están? Bueno, nos encontramos aquí con el cantante del momento, sin lugar a duda. Cristian, ¿cómo te sientes? Primero que nada, muchísimas gracias por esta entrevista. Muchas felicidades por tu carrera, sin lugar a duda. Un joven con mucho talento. Yo creo que no te esperaba lo que está pasando en tu vida. Platícanos al público, nos está mirando a través de las plataformas digitales. ¿Qué significa para ti este disco que tenemos aquí? Claro que sí. Primeramente, muchas gracias por el espacio. Es un gustazo estar con mi gente que ya está en los Estados Unidos. Y saludos, saludos a todos los fans que están por ahí conectándose. Me siento bendecido y como dicen, no es algo que yo me esperaba que fuera a ocurrir. Esta canción de Dios Amor nos abrió puertas muy, muy grandes que nos siguen dando a crecer. Y gracias al público también que nos está llevando muy, muy lejos, me siento incontento. En algún momento dado, yo creo que todo cantante espera en esto, el éxito, el triunfo. Pero tú has roto récords, has tenido la oportunidad de grabar recientemente con David Disbar. Estuviste este fin de semana en Las Vegas abriéndole a Mark Anthony. O sea, te esperabas tan rápido, pues este gran paso que has dado. No, la gente se pone muy pesada conmigo. Me ponen, este reto es muy grande siempre. No, pero muy contento, como le digo yo, como lo hice. Todo artista, toda persona soña con llegar al punto de pisar un escenario y sentir a su público. Y benito Dios, Dios nos ha empapado de eso. Y la gente, pues nos ha llevado muy, muy lejos. Así le pusimos al disco, me dejé llevar prácticamente por eso. Uno siempre hizo la música con mucho amor y respeto para toda la gente. Y la gente, pues nos ha llevado hasta Colombia. Y ahora vamos para España este 30 de septiembre. ¿Cómo lo ve? Mira nomás, genial. Yago, cuando venga de España va a estar hablando el españolito ahí con el acentito. Joder, tío, ¿pero qué coño estás hablando? Es verdad. ¿Qué te iba a decir? ¿En qué momento llegó la canción Adiós Amor en tus manos, en tu vida, en tu corazón, en tu voz? ¿En cuándo fue ese momento que ese tema te lo pusieron por primera vez en tus manos, que dijiste ese tema, lo vamos a grabar, lo vamos a producir? Ese tema era una canción que me gustaba mucho, mucho a mí, de un disco de Ray Castro, que sacó como en el 2004 por ahí. Como quien dice, pues yo que tenía como cinco años o cuatro años de larga vida. La escuchaba a mis papás, me acuerdo. Y se me quedó grabada así como esas canciones que te gustan mucho y un día pues estaba con la guitarra y dije, ah, la voy a sacar y se la voy a subir. Y se hizo una publicación viral, ya teníamos una publicación que es con Te Fallé, un tema de mi autoría y después salió Adiós Amor. Y a la gente la empezó a exigir ya en estudio y pues quisimos hacer algo muy especial y diferente a lo que estaba, lo que se está usando. Entonces sacamos este género mariacheño y a la gente pues lo ha aceptado muy bien, gracias a Dios. Y mantenemos esa línea, mantenemos esa línea ahora con el disco que vienen 13 canciones. Creo que hicimos un buen trabajo porque acoplamos mis composiciones con la música y ya se hizo un estilo. Creo yo que cuando escuchan ya el acordeón y saben que es mariacheño, ah, está el Cristian Odal. Y entonces lo grabamos lo que queríamos y nada, muy contento con la respuesta del público. Acaba de salir el disco y está bien posicionado gracias a la gente. Sin lugar a duda, en algún momento dado, bueno, ya has tenido la oportunidad de hacer duetos con David Bisbal, te lo mencionaba. ¿Qué artistas fueron tu fuente de inspiración o con los que en algún momento anhelabas o soñabas hacer no solamente duetos, sino compartir escenario con ellos? Eh, mire, voy a decir una cosa. Es que no creo que yo siempre he sido como mucho de regional mexicano. Cuando estaba chiquito pues yo me dejaba influenciar mucho por el rock en inglés, por raperos españoles. Yo creo que pasé, en México se hizo mucho una etapa de todo eso y pues yo la viví. Y por ejemplo estaba Porta, estaba Alejandro Sanz, estaba Linkin Park. O sea, muchos, muchos grupos, fueron como que muchas cosas, pero ya ahora que me metí dentro de regional mexicano, pues artistas muy grandes como Julián, artistas como Don Vicente, Joan Sebastián, Juan Gabriel, Marco Antonio Solís, José Alfredo Jiménez. Son muchos, muchos los que me inspiraron a componer y también a cantar. Así es, bueno, hablas de muchos compositores y muy grandes, muy reconocidos. Por ahí Don Joan Sebastián mencionaba que para él inspirarse o sus musas de inspiración era Lucero, Kate del Castillo, Graciela Beltrán. En tu caso, ¿quiénes son tus musas o en qué te inspiras para componer canciones? Yo creo que todas las canciones que compongo son de momento. No, no podría decir que estoy variándole para componer, ¿no? Bueno, fuera, ¿no? Este, pues este disco, este disco se lo debo a mi ex de Ensenada. Son siete canciones de mi autoría y se llama Maylin. Maylin Sánchez, saludos. Gracias por romperme el corazón. La gana. Muchas gracias. Fíjate nada más, ya ves si hay, o sea, ¿cuántas canciones hay ahí? Son siete mi autoría, así, seis van para ella. ¿Tanto así? Sí, este, no, ya me voy a poner más en serio. Sí, yo creo que yo me basé mucho en esa experiencia. Son canciones que ya tiene mucho ratito, por ejemplo, como Ojalá, Es Mentira. Son canciones que ya había grabado antes en Norteño y ahorita volvimos a revivirlas. Están en el baúl de los recuerdos y decimos volver a meter con el mariachi. Pero sí, yo me inspiro mucho en lo que me pasa en el momento. Si estoy teniendo algo con alguien, una relación, cualquier cosita, marca mucho. Y siempre trato de que la gente se sienta identificada. Por eso las canciones, si se da cuenta de mi autoría, nunca va directo para una mujer o para un hombre. Por ejemplo, yo creo que la única que dice que es para alguien sería probablemente y es mentira. Porque dice... Descanta la gana. Ándale. Pues viene de ese rendupecho, ¿cómo dice? La parte esa que creo es... Probablemente esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente Me he tatuado tu recuerdo Y es que no lo... No, no, es... No, 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 no. Dice, te hice mía tantas veces. O sea, que ya dice que es para una mujer. Y la es mentira. Y es que sé que es mentira Tus planes no salieron como esperabas Por eso es que a mí tú vienes de rodillas Y para tu mala suerte Ya conozco tus mil caras Y es que sé que es mentira Tus palabras pa' mí ya no valen nada Y ese llanto solo refleja el descaro de intentar de nuevo El burlarte aquí en mi cara Eres mentira, ya lo tengo comprobado Yo sé que no vales nada Ah, no me equivoqué No más compadre Pero bueno, todo muy bien Estamos hablando de 18 añitos ¿Cómo es que te da? ¿Tienes ese feeling, ese corazón para componer? Si las vivencias No creo que tengas tanta vivencia como en 18 años Para poder interpretar o componer de esta manera Yo no siento que la madurez esté en los años Obviamente sí Te ayuda a estar más vivido los años Pero no siento ni que la madurez Ni los sentimientos se basen en los años La vida me ha adelantado muchas, muchas, muchas cosas Y creo yo que me dan la capacidad de comprender todos los sentidos Cuando es estar enamorado Cuando es estar desilusionado Y pues eso me da la seguridad para componer Simplemente trato de sacar en la tinta todo lo que yo siento Y sé que la gente se va a sentir identificado Así es, las redes sociales Como son las plataformas digitales Están muy de moda ¿Qué tan importante consideras que son para Cristiano? Son, esa es la parte esencial Ahora los artistas La gente no sé por qué Pero es así No, pues vamos a ser este artista Si está pegando Tiene tantos siguientes Si tienes tantos likes Pero realmente Este No se trata de eso En las redes sociales Está pues Todo lo que tiene que estar En las plataformas digitales Ahora somos la nueva generación Pues Totalmente Este Ya ahí es donde van a saber nuestros conciertos Donde van a saber Donde nos vamos a estar presentando Y que estamos haciendo en la vida diaria del artista Ahí como ve Pues no lo traigo mi amigo aquí Este Graben, graben mis videos Para que la gente sepa que estoy Con ustedes Este Haciendo entrevistas Pues prácticamente eso es como El diario De estar con el fan Entonces es una parte esencial Para el artista Así sin lugar a dudas Bueno el programa es dulce y picante ¿Qué es lo más dulce y lo más picante de tu persona? Lo dulce Yo soy muy Yo soy muy cursi Creo que Que eso es Y el picante ¿Qué es el que Sería como algo contrario o qué? Pues sí Algo contrario de lo dulce Lo picante No sé Yo creo que a veces Desenfado mucho Porque Me gusta estar bromeando de repente Y la gente No sé A lo mejor se molesta No sé Pero yo creo que eso sería una parte ¿No? Pero es bueno Enfadar Imagínate aburrido No, pues no enfadar Pero sí estar haciendo chistes Constantemente Yo creo que la gente se cansa A lo mejor llega El humor donde ya no pueden ir Bueno No sé Digo yo Digo yo Bueno hablábamos de las redes sociales ¿Cuáles son? Pues para que esos numeritos sigan creciendo A través de Pues nuestras plataformas digitales ¿Cuál es lo que Cristian lo da? Ahí me pueden encontrar En mi casa También me pueden encontrar En Spotify Ahí En Spotify Estamos bien contentos Somos El segundo Artista de región Micano Como que más escuchado Ya le pegamos a los 3 millones De oyentes mensuales Bien agradecido con el público Por esos detalles Porque pues como le digo Me sorprende Que estemos llegando A esos números Que usualmente El regional mexicano No está acaparando Muchas gracias Por eso a toda mi gente En Spotify En YouTube Cristian Obal Bebo En Facebook Cristian Obal Con una palomita azul Para que no se vayan A seguir otra cuenta falsa Y después anden haciendo Embarullos ahí En Instagram También me pueden seguir Como Cristian Obal Con Bajo Oficial Igual tiene una palomita azul Así es Y bueno Del disco ¿Cuál sería el tema dulce Y cuál sería el picante? Era el dulce Se llama Eres Es el tema más romántico La hice especialmente Para los fans Y el picante sería Me dejé llevar Me dejé llevar Es como el más Picarón Picarón Amigos ya escucharon Vayan a través de todas las redes sociales Y formatos digitales A buscar esta más reciente producción Nuestro amigo Cristian Obal A seguir dándole muchos likes Y apoyarlo en su carrera Y nos vemos Hasta la próxima Muchas gracias Marco Saludos a toda mi gente Muchas gracias a todos los fans Le mando un besote ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!